y 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 1 2 4 y la mina de abajo y sigue a este tío le han puesto a miras alcalinas vamos a ver hasta dónde llega otro, 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 le queda el último el más alto, arriba y señor López bravos, bravos, bravos y no le hagan y aún la rueda ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!